El segundo gato que tenemos como uno de los más famosos y vaya que se ha ganado ese puesto, es un gato que odia los lunes y ama comer lasañas, ¿sabes de qué gato hablamos? Garfield, definitivamente Garfield. El gato más famoso de los años 80, Garfield, que por cierto tiene una actitud ante la vida impresionante, yo fíjate que creo que a veces, bueno, creo que Garfield es como la antítesis de lo que era Mafalda, obviamente Mafalda era humana y Garfield es un perro, sí, pero… Garfield es un gato, Jorge. Garfield es un gato, es que pensé en Snoopy y Charlie Brown, pero más allá de eso, ese impacto que tuvo Mafalda y ese impacto que tuvo Snoopy, pues también lo tiene Garfield. Así es, de hecho, bueno, Garfield empezó como una tira cómica, salía en los periódicos, inicialmente la idea comenzó con insectos, eran los mismos diálogos pero dentro de insectos y la verdad es que no tuvo mucho éxito porque a nadie le interesaban los insectos y tampoco se sentían identificados o, pues sí, con algún insecto. Entonces lo cambiaron a John, el amo, y a Garfield como un gato. No sé si tú sabías que se supone que Garfield nació en un restaurante italiano y al nacer se acabó toda la lasaña de ese restaurante y por eso lo echaron. Entonces ese es como el origen de Garfield. Y su nombre se basa en… Así es, se basa en el apellido del abuelo, del creador. El creador fue Davis James A. Garfield y pues él tenía un abuelo que era muy gruñón y pues decidió ponerle así a este personaje de gato. También, bueno, dentro de los datos curiosos es que en 1978 se publicó por primera vez esta tira cómica y pues a partir de ahí se vendieron más de 7.000 tiras de Garfield por todo el mundo. No en todos los países tiene el mismo nombre. En Noruega, Finlandia y Suecia se llama Gustav, no se llama Garfield, pero se ha traducido esta tira cómica a más de 40 idiomas distintos. Jim Davis también, bueno, dentro de los datos curiosos, creció en una granja cuando era chico con 25 gatos. Sin embargo, actualmente no tiene ni un solo gato porque su esposa es alérgica. Y bueno, Garfield ha sido considerado como un gato de raza persa pero en realidad es un gato de la raza british Shorthair. Fíjate nada más, qué interesante, además esas cosas de la vida, ¿no? Crece en una granja con 25 gatos y ahora es adulto y no puede tener ni uno porque su esposa es alérgica a los gatos. Y fíjate que tuvo más éxito con la serie televisiva de Garfield y sus amigos. ¿Qué con la película? Sí, porque bueno, la película la vieron obviamente ya todos los fans que seguían la serie de Garfield y sus amigos, pero es una de las series que más ha durado al aire en televisión. Duró de 1988 a 1995, entonces abarca una generación bastante importante de personas que son fans de los gatos. Y qué bueno porque hizo muchísimo dinero con esta serie de Garfield. La película es de 2004 y por supuesto que tuvo parte 2, Garfield 2, Garfield 3 y muchas películas más. Fíjate que eso de hacer un guión a partir de un éxito comercial nunca me ha gustado. Algunas veces se ha logrado, o sea… ¿Viste la película? De Garfield, pues fue cuando yo era joven, entonces… Ahí sale la actriz que te encanta, Jennifer Love Hewitt. ¿Sí? ¡Sí! Cuando uno chavito ve las cosas o a veces ni las ve, creo que íbamos al cine a aventar palomitas o… Jennifer Love Hewitt hace el papel de Liz y el papel de Garfield lo interpreta en voz Bill Murray y el papel de John Bonachon es Beckin Mayer. Ya, Bill Murray debe ser el de los cazafantasmas. Pero bueno, fíjate que sí, los gatos o la presencia de los gatos en el cine ha dejado algunas historias ya para siempre, ¿no? Tanto en cómics como en pues imágenes reales y también en imágenes digitales, supongo yo, porque en nombres de negro sale un hogar… Sí, sale Orión, pero no te adelantes, vamos para allá. ¿La película del gato con botas mexicana de 1960? Bueno, mira, yo ya conocía a un gato con botas, que es justamente el gato con botas de 1960, la película… Es un gatito blanco. La película mexicana es interesante la propuesta cinematográfica desde entonces, porque este es un gato chusco, igual que este gato con botas ahorita de animación. El otro gato, el gato de los años 60, era real, era un actor. Y bueno, en una botarga, fium, fium, iba, corría y se hace pues servidor, lacayo, esclavo del marqués de Carabás, que en realidad no existe el marqués de Carabás. Pero con la inteligencia del gato se vuelve interesante el proyecto de la historia de un tipo pobre que quiere… Conquistar a una princesa. Conquistar a una princesa. Entonces, esta película de 1960 mexicana me gusta… Dirigida por Roberto Rodríguez, en la cual participan en el elenco Rafael Muñoz Andrete, Antonio Rexel y Humberto Dupeironi. Sí, lo que iba yo a comentar es que si hacemos la referencia entre una y otra, es porque también existe otro gato con botas, o sea, y pueden haber muchos gatos con botas. Lo que aquí hacemos es hacer solo una referencia histórica de las películas que pueden disfrutar y pueden llegar a ver. A lo mejor a alguien le fascina ahorita el gato con botas que está en cartelera por toda la ciencia y la tecnología que trae en imagen y les va a parecer verdaderamente absurdo el gato con botas de los años 60. Sí, es como, por ejemplo, los marcianos de las películas mexicanas del Piporro, obvio, los ves y te ríes. O los monstruos de las películas del santo, pues los ves y dices jajaja, ahí se ve el hilo del vampirito, del murciélago, ¿no? Y tú ves hombres de negro y dices, guau, qué animación tan impresionante. O ves a alguien y dices, guau, o sea, alguien de Ridley Scott, dices, guau. Y qué bueno que mencionas estas dos películas, Jorge, porque estas dos películas también incluyen dentro de su trama y son parte fundamental a un gato. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.